La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración de esta Santa Misa, en el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. La palabra del Evangelio de este domingo nos hace caer en la cuenta de que el reino de Dios tiene mucho que ver con las realidades temporales, con la vida familiar, la vida profesional, las relaciones con los otros, el comportamiento con los débiles y necesitados. Y sabemos que por una parte van los ideales con los buenos deseos, y por otra, tal vez muy divergente, van las realidades que forman la trama de nuestra vida. Necesitamos el acompañamiento de la gracia de Dios. Por eso, comencemos la celebración de esta Santa Misa, cantando juntos con alegría. De pie, por favor, vamos a recibir al presbítero Daniel Duque, quien preside la Santa Eucaristía. Cantando la alegría de vivir Lleguemos a la casa del Señor Marchando todos juntos como hermanos Andemos los caminos hacia Dios Cantando la alegría de vivir Lleguemos a la casa del Señor Marchando todos juntos como hermanos Andemos los caminos hacia Dios Todo depende de tu voluntad, Señor, y nadie puede resistirse a ella. Tú has hecho los cielos y la tierra y las maravillas que contiene. Tú eres el Señor del Universo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Coloquemos, queridos hermanos, todas nuestras intenciones, súplicas y plegares en las manos de Dios Como iglesia, oremos juntos Por las intenciones de todos los que escuchan nuestra radio, Radio Natividad Que nos siguen también a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Oramos también en acción de gracias por el cumpleaños de Dubrasca, Yamali Oramos también por la salud de todos los enfermos, o por todos los migrantes Por la salud y recuperación de Cristian Gil Oramos por el eterno descanso del Padre Stephen Oramos por el eterno descanso del Señor Antonio Ramón Pernía Pérez Y por Carmen Zulay Pernía Pérez Oramos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Oramos por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan Oramos por los que vienen a orar también aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por todos los benefactores de Radio Natividad Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo Y por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Colocamos en las manos de Dios todas nuestras súplicas Todas nuestras peticiones, todas nuestras intenciones Pidiendo de manera especial por todos nuestros seres queridos Pidiendo por nuestra familia Hermanos, para celebrar estos sagrados misterios Pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados Y arrepentidos decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa A Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Pasan los hombres Que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Pasan los hombres Que ama al Señor Por tu gracia, gloria, te alabamos Te bendecimos, te bendecimos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor, Dios ley celestial Dios Padre todopoderoso Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Pasan los hombres Que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Pasan los hombres Que ama al Señor Señor, Señor único Jesucristo Señor Dios, Cordero De Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentada a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Pasan los hombres Que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Pasan los hombres Que ama al Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Pasan los hombres Que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Pasan los hombres Que ama al Señor Oremos Padre lleno de amor Que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos Perdona misericordiosamente nuestras ofensas Y otórganos aquellas gracias Que no hemos sabido pedirte Y tú sabes que necesitamos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos y atentos Escuchamos la palabra de Dios El libro del Génesis Nos acerca al relato de la creación Que quiere ser expresión del proyecto de Dios Para la pareja humana A este pasaje hace referencia a Jesús En el Evangelio Indica que hay que volver la mirada A la voluntad primera de Dios En la creación Los fariseos son incapaces de entender el plan de Dios Para entrar en la dinámica del reino Hay que tener un corazón de niño Atentos, escuchemos las lecturas Lectura del libro del Génesis En aquel día dijo el Señor Dios No es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien como él Para que lo ayude Entonces el Señor Dios formó de la tierra Todas las bestias del campo Y todos los pájaros del cielo Y los llevó ante Adán Para que les pusiera nombre Y así todo ser viviente Tuviera el nombre puesto por Adán Así pues Adán le puso nombre A todos los animales domésticos A los pájaros del cielo Y a las bestias del campo Pero no hubo ningún ser semejante a Adán Para ayudarlo Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre En un profundo sueño Y mientras dormía Le sacó una costilla Y cerró la carne sobre el lugar vacío Y de la costilla que le había sacado al hombre Dios formó una mujer Se la llevó al hombre Y este exclamó Esta sí es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada mujer Porque ha sido formada del hombre Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola cosa Palabra de Dios Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso Le irá bien Dichoso el que teme al Señor Su mujer como vid fecunda En medio de su casa Sus hijos como renuevos de olivo Alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Es verdad que ahora todavía No vemos el universo entero Sometido al hombre Pero si vemos ya Al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles A Jesús Que por haber sufrido la muerte Está coronado de gloria y honor Así Por la gracia de Dios La muerte que Él sufrió Redunda en bien de todos En efecto El creador y Señor De todas las cosas Quiere que todos sus hijos Tengan parte en su gloria Por eso convenía que Dios Consumara en la perfección Mediante el sufrimiento A Jesucristo Autor y guía de nuestra salvación El santificador y los santificados Tienen la misma condición humana Por eso No se avergüenza de llamar Hermanos A los hombres Palabra de Dios Te alabamos Tu palabra creó la tierra La luna, el sol, el mar y las estrellas Tu palabra creó el amor Y lo diste a cada corazón Aleluya 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 La palabra del santo evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Se acercaron a Jesús Unos fariseos Y le preguntaron Para ponerlo a prueba ¿Le es lícito A un hombre divorciado Divorciarse de su esposa? Él les respondió ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron Moisés nos permitió el divorcio Mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa Jesús les dijo Moisés prescribió esto Debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio al crearlos Dios los hizo hombre y mujer Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa De modo que ya no son dos Sino una sola cosa Por eso Lo que Dios unió Que no lo separe el hombre Ya en casa Los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto Jesús les dijo Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra Comete adulterio contra la primera Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro Comete adulterio Después de esto La gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara Pero los discípulos trataban de impedirlo Al ver aquello Jesús se disgustó y les dijo Dejen que los niños se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios Es de los que son como ellos Les aseguro Que el que no reciba el reino de Dios como niño No entrará en él Después tomó en brazos a los niños Y los bendijo imponiéndoles las manos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Sean perdonados todos nuestros pecados Amén Nos podemos sentar Bendecimos y alabamos al Señor En este día Que nos permite compartir El pan de la palabra Y también el pan de la El pan de la Eucaristía Todas las personas que nos siguen a través De la radio De Radio Natividad Y nos acompañan desde sus casas En esta Santa Eucaristía Pues bueno, vamos a compartir ahora La palabra de Dios Que nos dice El Señor a través de su De su palabra Este mensaje de amor Que domingo tras domingo Día tras día Se viene presentando para nosotros Como un banquete Como una fiesta Como un manjar Que tenemos que degustar Y que tenemos que saber Este Sí, saber digerir Poco a poco Quizá podríamos centrar La mirada En un tema muy Muy cercano para todos nosotros La familia Vemos como Hay una característica importante En la primera lectura Y que se habla de la soledad original El hombre se sintió solo Después de haber creado Todas las cosas Las plantas La naturaleza Los animales Y después de que el hombre Le colocó nombre A todo lo que Dios había creado Al fin de cuentas Se sintió solo Es necesario Crear algo Que acompañe al hombre Para que no se sienta tan solo Y que era la mujer Desde entonces Venimos hablando nosotros De la familia Un tema bastante importante Y que pues Resulta Es necesario Pues todavía hablar Destacar Resaltar Lamentablemente El mundo La sociedad Parece que tiene Un afán por destruir La célula fundamental Lo que sostiene El hogar La familia Y es triste Es triste ver En las instituciones educativas La cantidad de niños Y jóvenes Que van creciendo En familias disfuncionales Y cuán difícil es Quizás Terminen sufriendo Solo los hijos Terminen sufriendo Solo los niños Y esto es un tema Bastante Bastante Duro Y difícil Que hemos tenido Que enfrentar No solamente Como cristianos católicos Sino nuestra sociedad Una familia Quebrantada Ciertamente Es una sociedad Quebrantada Y este tema Tan importante Pues bueno No solamente La iglesia católica Sino también Muchas instituciones No afiliadas A ningún partido Político Ni con intereses Ni fines de lucro Pues defiende Un tema muy importante Como la familia Así como también Muchas instituciones Están apelando Por otras Entidades Que pues En vez de sumar Restan Restan a lo que Dios Ha planteado Y a lo que Dios Ha querido Y a lo que Dios Ha pensado Desde el principio Vemos claramente Lo que nos dice El libro del Génesis En este capítulo 2 Donde se relata Esta segunda creación Precisamente eso Lo que Dios Ha querido Un hombre Una mujer Y el hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y ya no serán Dos personas Y no serán Un solo ser Y eso es lo que Nosotros conocemos Y entendemos Como familia Pero yo quisiera Centrar la mirada En algo que aparece En el Evangelio Y que quiero invitar A todos ustedes Podamos Desde sus casas Y aquí Los que están también En la capilla De Radio Natividad Pues quisiera Invitarlos a reflexionar Y a centrar la mirada En dos momentos Importantes En el Evangelio Vemos al principio Que dice que Se acercaron a Jesús Unos fariseos ¿Sí? Le plantean algo Una pregunta Para hacer caer a Jesús Y luego de eso Jesús les responde Pero les responde De una manera muy particular Esa respuesta de Jesús Es la que yo quiero Compartir con ustedes Ellos le contestaron Jesús les dijo Moisés Prescribió esto Debido a la dureza Del corazón De ustedes ¿Sí? Jesús fue muy claro Desde el tiempo De Moisés Y todavía En este tiempo En el tiempo De Jesús Había dureza De corazón Y yo estoy seguro Que si Jesús Se encarna En el 2021 Vuelve a la tierra Aunque está entre nosotros Nos va a volver A criticar Y nos va a volver A decir lo mismo La dureza De corazón Dureza de corazón Y yo creo que Ese aspecto Tan importante Que está presente En el evangelio de hoy Tenemos que reflexionarlo Y meditarlo ¿Cuán duro es nuestro corazón Para las cosas de Dios? ¿Cuán duro es nuestro corazón Para pues sí Aceptar los planes de Dios Los designios de Dios? Por un lado eso ¿Sí? La dureza de corazón Para asumir Los planes de Dios Y por otro lado La actitud que tienen También los discípulos Que va casi que Por la misma línea Evitar que los niños Se acerquen a Jesús Jesús termina dando Una gran lección De los que son Como ellos Es el reino De los que son Como ellos Es el reino Y es interesante ¿No? Porque ni los fariseos Entendían Lo que significaba El plan de Dios La propuesta Que Dios había hecho Para que el hombre Sea feliz Dureza de corazón Y los discípulos Que están con Jesús Tampoco están entendiendo Hasta el momento Lo que significa El reino de Dios Dice Jesús Dejen que los niños Se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios Estos son los que son Como ellos Les aseguro Que quien no reciba El reino de Dios Como niño No entrará en él Dica que ni los discípulos Los que caminaban Con Jesús Los que estaban allí Entendían el mensaje Del reino La dureza del corazón Presente en el tiempo De Moisés La dureza de corazón Presente en el tiempo De Jesús No solo en los fariseos Sino también en sus apóstoles Y la dureza de corazón Presente también En nuestro tiempo Quisiera unir a esto Un poco contextualizando El evangelio Si estamos en el capítulo 10 Del evangelio Según San Marcos Y debemos tener Como clave de lectura De esta segunda parte Del evangelio Vamos a recortar rápidamente Dieciséis capítulos Que tiene Marcos Los primeros ocho capítulos Dedicados a una pregunta ¿Quién es Jesús? Los segundos Ocho capítulos Es decir Desde el 9 al 16 ¿Quién es el discípulo? ¿Sí? Como estamos en el capítulo 10 Tenemos que dar respuesta A una pregunta ¿Quién es el discípulo? El que sigue a Jesús Y si vemos en el evangelio Están los fariseos Que se cuestionan Que no entienden Dureza de corazón Están los apóstoles Que tampoco están entendiendo Lo que significa El reino de Dios Porque el que se hace Como un niño Ese está asumiendo El reino de Dios Y la invitación Que tenemos nosotros Como lectores Hoy Es decir Pensar Reflexionar En donde estoy Estoy con los fariseos Duros de corazón Que no entienden Estoy con los discípulos De Jesús Que no terminan De asumir Que no terminan De entender Lo que significa El mensaje Del reino Que consiste En ser como un niño Para entenderlo O de verdad Estoy asumiendo Lo que Jesús Quiere decirnos La invitación Queridos hermanos Es para seguir a Jesús Para saber Quién es el discípulo Escuchar su palabra Y recibirla En nuestro corazón Como lo haría un niño ¿Sí? Yo creo que Una de las tareas Más importantes Como lo es la catequesis La formación De los niños Para recibir los sacramentos Tanto de la primera comunión Como de la confirmación Nos pueden ayudar Y yo creo que Todos los catequistas En este momento Recordarán Y sabrán Identificar Hasta muchos niños Que se cuestionan Aspectos tan Cruciales En nuestra fe Cuán difícil Es explicarle A un niño Muchas cosas De nuestra doctrina católica Y hacen preguntas Que nos quedamos Sin respuestas Pues precisamente De eso se trata De cuestionarnos De indagar De buscar De enamorarnos De meditar De contemplar De estar ahí De estar ahí Tratando de entender De comprender De pedirle a Dios Que nos dé luces Para entender Lo que significa El reino de Dios Ojalá que nosotros Nos dejemos iluminar Por la Santísima Virgen María Para que ella Que entendió Que meditaba Y que contemplaba Todas las cosas En su corazón Pues podamos También parecernos A ella Y ser verdaderos Discípulos de Jesús Estos discípulos Que asumen El reino En su corazón Y que desean También propagarlo A través Del contagio De la alegría Que pueden transmitir A sus hermanos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De pie De pie hacemos Profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí He de venir A buscar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Hermanos Como niños Que se acercan Con confianza A su Padre Unamos Nuestras mentes Y corazones En oración A quien todo lo puede Y presentémosle Nuestras necesidades Y las de toda la humanidad Diciendo juntos Padre Escúchanos Padre Escúchanos Para que la Iglesia Mística Esposa de Jesucristo Esposa de Jesucristo Permanezca siempre Fiel Y unida a Él Siendo En medio del mundo Un signo patente De su presencia Amorosa Y fecunda Roguemos Al Señor Padre 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 Escúchanos Padre Padre Para que el Señor Se digne Aumentar Y conceder La perseverancia De las vocaciones Matrimoniales En la Iglesia En estos tiempos De evasión Y rechazo Al compromiso Que los hombres Y mujeres Que se aman Sean capaces De donarse Con generosidad En favor De la familia Y los valores De la vida Roguemos Al Señor Padre Escúchanos Que las actitudes Incoherentes De los adultos No impidan A los niños Acercarse A ti Y así como Jesús Bendijo A los niños Hebreos Imponiéndoles Las manos Bendiga hoy El crecimiento En virtudes Y fe De nuestra Infancia Y juventud Roguemos Al Señor Padre Escúchanos Para que el Señor Se digne Proveernos Un aumento De la fe Haciéndonos Capaces De estar Más Atentos A los milagros Y prodigios Que cotidianamente Obra en la creación Que veamos Colmados Con creces Los anhelos Y necesidades Que hoy Hemos venido A presentarle Roguemos Al Señor Padre Escúchanos Para que el Señor Conceda A nuestros corazones Docilidad Mansedumbre Bondad Entendimiento Consejo Para que el Señor Nos ayude A quitar De nuestra mente De nuestro corazón La dureza Y podamos Comprender Los planes De Dios Roguemos Al Señor Por las vocaciones A la vida Sacerdotal A la vida Religiosa Por tantos Niños Y jóvenes Deseosos Por responderle Al Señor Por aquellos Que tal vez El miedo La incertidumbre Las dudas Hacen que no den Una respuesta Generosa Oremos Oremos Para que el Señor Mande abundantes vocaciones A la vida Sacerdotal Y religiosa Por todos Nuestros Seminaristas Seminaristas Menores Seminaristas Mayores Para que el Señor Les dé La perseverancia Roguemos al Señor Por todas las intenciones Súplicas Y plegarias Que están En lo profundo De sus corazones Para que el Señor Escuche sus peticiones Roguemos al Señor Escucha Padre bueno Todas nuestras súplicas Acoge a aquellas Que han quedado En lo profundo De nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy Señor Venimos a ofrecerte Este humilde paz Que es fruto del trabajo De la humanidad Y es signo de fraternidad Esperanza y caridad Tómalo Acéptalo Por amor Transformalo En el cuerpo De Jesús Bendito sea Señor Hoy Señor Venimos a ofrecerte El vino que nos da Para que lo recibas En tu santo altar Y es signo de fraternidad Y es signo de fraternidad De esperanza y caridad Tómalo Tómalo Acéptalo Acéptalo Por amor Transformalo En la sangre De Jesús Bendito sea Bendito sea Su santa iglesia Acepta Señor Este sacrificio De alabanza Que tú mismo Instituiste Y realiza Nosotros La obra Santificadora Que con su muerte Nos mereció Tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Pues quisiste Reunir de nuevo Por la sangre De tu Hijo Y la acción Del Espíritu Santo A los hijos Dispersos por el pecado Y de este modo Tu iglesia Unificada Imagen De tu unidad Trinitaria Aparece ante el mundo Como cuerpo de Cristo Y templo Del Espíritu Santo Para la alabanza De tu sabiduría Infinita Por eso Unidos a los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 Es el Señor Dios Del Universo Llenos Está En el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias de bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Sí, sí, sí. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, amigos, familiares, conocidos, difuntos, especialmente aquellos difuntos que hemos colocado al inicio de esta Eucaristía. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Deén nos salería por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. ¡Gordero de Dios! Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. 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 Oh, Señor. Amén. Oh, Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh, Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor, oh Señor, con fe y humildad, mi pueblo celebra la fiesta pascual. Oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, 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 guárdanos. Guárdanos, 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 guárdanos. Dinos lo que es amor, entre tus manos, oh Señor. Guárdanos, 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 guárdanos. Dinos lo que es amor. Te damos gracias, Señor, por esta Eucaristía, por este regalo, por esta oportunidad que hoy nos das. Te damos gracias, Señor, porque te vuelves a ser presente bajo las especies del pan, del vino, porque estás presente en la palabra. Convierte, Señor, nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Quita de nosotros la dureza para entender, la dureza para comprender tu palabra. Queremos escucharte, Señor Jesucristo, queremos alabarte, darte gracias. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a aceptar el mensaje del reino y ayudarlo a propagar. Ayúdanos, Señor, a ver los signos de los tiempos y a entender cómo nos estás hablando hoy. A través de los acontecimientos de nuestra vida, de nuestro diario vivir, a través de las alegrías, de las tristezas, de los éxitos, de los fracasos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender cómo debemos asumir hoy el mensaje del reino de Dios y cómo lo debemos anunciar. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra luz. En ti está la sabiduría, Señor. Y por eso te bendecimos, te alabamos, te damos la gloria, la honra, el honor. Y pedimos, Señor, que nos des la fortaleza necesaria para seguir defendiendo nuestra fe y caminar en los pasos de Jesús. Gracias, Señor, por este banquete. Gracias, Señor, por este regalo de amor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti y nos transforme en tu Hijo, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas. las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz y santo domingo. Amén. Amén. María, ven, María, ven, llévame de la mano Jesús. María, ven, María, ven, llévame de la mano Jesús. Enseñame a amarme como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén.